Bueno, dos minutos para las once de la mañana, momento de ponernos un poquito serios, en realidad más que serios curiosos. La curiosidad es una gran cualidad que nunca se debe abandonar. Y nosotros somos tres personas muy curiosas y por eso decidimos buscar especialistas de distintas áreas de cualquiera. Tenemos una lista así de gigante de especialistas y preguntas para ellos. Porque creemos que le podemos hacer una pregunta a cada uno y más o menos estar en tema. Eso no quiere decir que nos vayamos a repetir el especialista más adelante, porque a veces tenés más preguntas para hacerle. Nosotros somos esas personas yunque que nos cruzamos a un arquitecto en un bar y lo agarramos al arquitecto y le bombardeamos. Lo cagamos a piñas, le escupimos la cara. No, 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 nada que ver, no. Le decimos vení a hacer esta maqueta, tush, y le pegamos en la cara. Le llenamos de preguntas de arquitectura. Nos cruzamos una monja y le llenamos de preguntas de cómo es ser monja. Le escupimos la cara. No, 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 una monja, no. No, 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 no. Bueno, dejá. Lluvia de preguntas. Hola, Gaby, ¿cómo va? Yo te quiero preguntar lo siguiente. Me pasa que a veces veo en Instagram usuarios que dicen que les hackearon la cuenta y se tienen que mudar a otra cuenta y hacer todo de nuevo. Y yo pensaba que uno estaba seguro hoy en día con las cosas que nos proveían de seguridad. Entonces, mi pregunta es, si yo tengo una contraseña que está buena, que es sólida, si además lo tengo asociado a mi cuenta al teléfono y además me dan ese código de numérico que lo guardo por si alguien trata de entrar, ¿estoy lo suficientemente protegida en esa red? ¿O igual es vulnerable y es hackeable por alguna otra cosa extra? Hola, Tami. Muy buena pregunta. ¿Voy la atención? Y la atención es mayor. Aún así, las técnicas empleadas por los ciberdelincuentes organizados en bandas cada vez son más exhaustivas, más quirúrgicas y más eficientes. Hoy, después de la pandemia, encontramos que para un ataque en Instagram el tiempo de ejecución del robo de un perfil de una red social como Instagram se redujo a la mitad. Entonces, es un conjunto de cosas que no tienen que ver estrictamente con la contraseña. Hay que agregarle la conciencia del usuario, el factor humano, la responsabilidad a la hora de, por ejemplo, no escribir en un archivo tu contraseña. Y por otro lado, existen otros pormenores que explican por qué cada vez hay más cuentas de Instagram intrusadas y más cuentas y usuarios a la venta en el mercado negro, tanto de Instagram como de Facebook o cualquier otra red social o plataforma de mensajería. Las técnicas que emplean malware, un programa malicioso que está embebido en un video, pasa por arriba a la fortaleza de tu contraseña. Entonces, incorporar el concepto de día cero. Día cero es la aparición de una nueva técnica para la cual, como no tenés información ni experiencia, ni vos y el universo de usuarios, no podés estar preparada. Esto es un muy buen ejercicio. Es como andar en bicicleta. Tenés que seguir practicándolo. Estás bien orientada, tené en cuenta estas recomendaciones. Buena, Gabriel. ¿Cómo estás? Acá Lucas. Che, tengo la siguiente pregunta. Yo tengo todas contraseñas distintas para tres millones de cosas distintas. Home banking, mail, mail de recuperación, el coso, Dropbox, Drive, etc. ¿Cuál es el mejor lugar para guardar todas las contraseñas? Que sea dentro de la compu, porque libreta, después la libreta se pierde, etc. ¿Hay algún lugar seguro donde uno pueda guardar todas las contraseñas que tiene? Gracias. Hola, Lucas. Claramente la tendencia es esa. Cada vez más contraseñas, más plataformas, más dispositivos, más usabilidad. Y hacia donde vamos esto va a aumentar. Entonces, estás en lo cierto, tenemos que buscar métodos, técnicas y alternativas para custodiar nuestras contraseñas, que son el equivalente a la llave de la puerta de nuestra casa. Entonces, lo que recomiendo, fácil de hacer y de usar, es utilizar un gestor de contraseñas. Los hay online u offline, que es simplemente un dispositivo, puede ser de software o combinación con hardware, en donde vos guardás en un cajoncito digital, llamémoslo así, con un candado tus passwords. Ese cajoncito, ese dispositivo, ese gestor, tiene un algoritmo de inscripción que previene que si algún delincuente te roba el contenido, va a tener que desencriptar las contraseñas que vos guardaste ahí. Pero, fundamentalmente, también, Lucas, tenés que tener claro que para acceder al gestor, vas a necesitar una contraseña que, en general, tiene que ser compleja, fuerte, renovada, periódicamente, no obvia ni trivial. Lo que podemos agregar respecto a esto es que la tendencia obvia, natural, y que no podamos poder parar, es combinar la utilización de contraseñas con otros métodos, como, por ejemplo, los biométricos. Sobre todo en pandemia, se presentaron, para no tocar dispositivos físicamente, la posibilidad no solo de Face Recognition, sino Smile Recognition, pagar con la lectura, por ejemplo, pagar un medio de pago o autenticar el acceso con la lectura de la estructura dentaria de tu boca, o simplemente con el movimiento de los músculos de tu cara cuando guiñás un ojo. Hola, Gabriel. Esta es mi pregunta. ¿Qué tan inseguro es conectarte a redes de Wi-Fi públicas, desconocidas o sin seguridad? O con baja seguridad, como esas redes de Wi-Fi que la clave es 123456. Porque tengo entendido que si uno entra a un bar y se conecta al Wi-Fi del bar, y otro cliente, que puede ser un hacker tranquilamente, pide el Wi-Fi y está conectado a la misma red que vos, podría vulnerar la seguridad de tu teléfono o bien la de tu computadora y poder ingresar a tu online banking y ese tipo de ciberpiratería. ¿Es verdad eso? Mi querido y siempre bien ponderado Omerito, es el equivalente a olvidarte tu billetera y tu teléfono celular sobre el mostrador de una de esas pancherías al paso en constitución o retiro. La probabilidad de que te vuelvas a encontrar con ellos es baja. Conectarte a un wireless o a un Wi-Fi público para entrar a tu home banking, hacer una compra por internet a un sitio de e-commerce, ingresar tu tarjeta de crédito, implica un riesgo mayor a la hora de que suelen estar subadministrados. Wireless y Wi-Fi de conexión pública, en general, no tienen el mismo rigor desde el punto de vista de los criterios de actualización de parches de seguridad y versionado de sistema operativo, con lo cual la recomendación es cada vez que desde dispositivo, plataformas, aplicaciones, vayan a ejecutar una transacción sensible, utilicen sus dispositivos y sus conexiones. En algunos casos hasta estamos viendo muchos fraudes y fugas de datos, valores económicos en formato digital, a partir de, por ejemplo, situaciones como préstame tu iPad o tu teléfono que quiero entrar al home bank. No pidan prestado un dispositivo, además de no conectarse a un wireless público. Pensemos que cada vez más las interacciones tecnológicas que tenemos hacen del dispositivo una extensión de nuestro cuerpo y, por qué no, de nuestra cabeza.